Roberto, Adriana, Sandra y Maribel Carpio son cuatro de los beneficiarios en condición de discapacidad que hoy recibieron unidades productivas para iniciar ideas de negocio como sublimación, restaurantes, mensajería y papelería, entre otros. Mi proyecto es el restaurante, pienso montar los pies en el Arenal, pensé buscar un local pero ahorita no he podido, pero voy a empezar en mi casa. Mi proyecto es de internet, hoy recibí tres mesas que las necesitaba urgentes, un computador y la impresora. Es la primera vez que lo recibo, lo estoy recibiendo, eso es para montar la mensajería, yo no tengo mensajería, sino simplemente hasta ahora voy a empezar. Me ayuda para más adelante tener una buena empresa, ahorita estamos empezando, pero más adelante puedo ser un empresario. La entrega de estos auxilios se realizó gracias a un convenio que coordina la Asociación del Magdalena Medio para la Discapacidad, AMDIS. Nosotros poder fortalecerlas, darles la orientación para que de una u otra manera a futuro estas unidades productivas sean un negocio sostenible. Entonces a través también del FORCA vamos a brindarles a ellas capacitaciones para que no solo esto quede en la entrega de un material o de un equipo o algo. En total 10 personas recibirán este tipo de ayudas en Barranca Bermeja. Hemos realizado diferentes talleres, entre ellos para poder mirar qué planes de negocios o qué unidades productivas se manejan en el programa. Hemos trabajado de la mano de las diferentes asociaciones que atienden la población con discapacidad y hoy con un contrato que se solicitó y esa a través se lo ganó AMDIS, entonces estamos haciendo entrega de estos insumos. El FORCA se encargará de capacitarlos para fortalecer las ideas de negocios con las que estas personas se proyectan para mejorar su calidad de vida.